Hola, hola mis amores hermosos, bienvenidos a mi canal una vez más aquí en otro video más que hago para ustedes gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo, gracias por permitirme a mí compartir con ustedes una receta más de mi cocina gracias por su presencia, gracias por sus comentarios, gracias por todas las cosas que ustedes comentan por los likes, por la presencia, por el compartir los videos, todas esas cositas, muy agradecida estoy con ustedes así que muchas gracias, hoy tenemos una receta, un video fácil y sencillo, ya ustedes ven, no hay muchos ingredientes pero como surgió esto, yo he hecho esto en otras ocasiones, la tilapia es algo que pues que se come ustedes saben que tengo videos de tilapia, recetas de la tilapia en el canal sin embargo, yo decía hoy, yo quisiera comerme unos pastelillos de chapín los que conocen el pastelillo de chapín, al menos yo, en mi Puerto Rico, yo soy del pueblo de Fajardo y en el pueblo de Fajardo hay una playa que se llama Las Croavas en Fajardo y en ese sector hay muchísimos kiosquitos, tiendas, restaurantes donde el pastelillo de chapín que es un pescado, el chapín es un pescado, se vende en cantidad, se vende en cantidad es algo muy típico que lo conseguimos en nuestra linda isla de Puerto Rico porque hay otros lugares como piñones que también venden el pastelillo de chapín, el luquillo por ejemplo y en muchos lugares en nuestro lindo Puerto Rico venden ese pastelillo de chapín, es exquisito ese pescado chapín, así se llama chapín, es exquisito y lo comemos mucho en las playas de nuestra linda isla Puerto Rico entonces yo quería comerme unos pastelillos de chapín, pero que difícil se me ha hecho conseguir ese pescado aquí en la Florida, muy difícil conseguirlo, no sé si realmente se consiga o no pero realmente en ninguna parte que he ido lo tienen y entonces, la tilapia es un pescado un poco parecido, no igual pero es un poco parecido y yo dije, ¿sabes qué? voy a hacer unos pastelillos de tilapia y así surgió la idea de hoy yo he comido pastelillos de tilapia, empanadillas de tilapia hechas por mí en el pasado y por eso dije, ¿sabes qué? pues entonces si no tengo los pastelillos de chapín voy a hacer los pastelillos de tilapia y eso tenemos hoy les voy a mostrar los ingredientes de esta receta miren, tenemos estas plantillas, son plantillas de estas amarillas pero vienen las blancas, ustedes utilizan las de su predilección ya están, como dicen, masa para empanadas ya vienen preparadas y listas para freír o para hornear tenemos aquí una cucharada de sofrito sofrito, tenemos aquí un cuarto de cucharadita de sazón tenemos allí en aquella esquinita adobo, que vamos a usar parte de él y tenemos aquí nuestras dos lasquitas de tilapia que vamos a utilizar para esto y ¿qué tenemos aquí? mire, tenemos aquí unas piecitas de papa que yo herví con un poquito de ajo por eso es que se ven así media amarillitas yo las herví con una... si vamos a ver cuántas... para determinar cuántas... era una papa pequeña y tenía dos ajos machacados, yo la herví con el agua, nada de sal, con el ajo machacado ¿por qué no sale? le añadimos a la papa porque vamos a añadirle sazón a esta tilapia así que ahora el siguiente paso va a ser cocinar nuestra tilapia ok mis amores, mis princesas y mis amigos, ya estamos aquí en la estufa ¿qué vamos a hacer? vamos a cocinar nuestra tilapia el que no conoce la tilapia es un pescado que se cocina súper rápido no necesita mucha elaboración porque es bien fina la piel del pescado claro, la piel del pescado usualmente es bien fina pero esta tilapia es bien fina, la piel bien finita esas lasquitas son bien finitas y se cocinan bien rápido entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo que usualmente hacemos cuando tenemos... vamos a poner una carnecita vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva y vamos a abrir nuestra tilapia la estoy abriendo por aquí atrás no quiero que se caliente mucho nuestro sartén va a estar en fuego bajito porque usted no quiere que se le queme el aceite ese no es el propósito, que se le queme el aceite porque entonces cuando pone la tilapia ahí ese aceite está quemado, nada bueno así que dele una vueltecita y vamos a poner la primera abrimos la segunda y ponemos la segunda la estoy abriendo con este cuchillito aquí con esta tijerita, perdón y ponemos la segunda si quiere salir porque ahora dice que no quiere salir ay mis amores hay que buscarle sentido a las cosas hay que buscarle sentido y sonreír como les digo porque la vida a mí no es fácil pero se puede se puede contra viento y marea se puede echar para adelante bueno ya una vez echemos la tilapia la tilapia ahora va a estar en el proceso de cocinarla y ya una vez usted eche la tilapia lo primero primero que usted va a hacer es ya una vez usted la eche después de haber echado el aceite y dejarla bajito es el sazonado y así mismito vamos a coger nuestro adobo y vamos a echarle solamente empolvorearla por encima otra cosa importante solamente por un lado nada más muy importante de la tilapia es que este pescado de nada se sala si usted le echa mucha sal demasiado de mucha sal o mucho condimento se sala rápido y usted no quiere eso ok ahora vamos a echarle encima a eso esta cuarta de cucharadita de el sazón y ahí mismito vamos a echar nuestra cucharada de sofrito ok echamos nuestra cucharada de sofrito siga dejando a fuego bajito en lo que hacemos lo que vamos a hacer ahora ahora vamos a coger nuestra tilapia y la vamos a picar en pedacitos ahí mismito ahí adentro su tilapia debe de estar debe de estar a temperatura no ambiente sino que usted la saque del freezer mucho antes la puede picar allá si desea a mi me gusta hacerlo en la estufa porque siento que no pierdo nada no se me queda nada en el plato como a la hora de usted partirla usted va a notar que ellas esos pedacitos algunos se quedan como todos más grandes que otros pero entonces usted usted ve que los pedacitos son bien finititos y a mi me gusta hacerlo acá para que no se quede nada en el plato allá lo pican chévere sin prisa porque cuando usted hace algo en su cocina usted lo hace con amor y mucho cariño porque va a tener un resultado genial ok vamos aquí a esta picamos poco a poco la va a ir picando y seguimos picando cogí esta que tiene esto aquí porque había cogido esta que tiene los dientecitos yo dije pero esta no es la que yo uso hello entonces así usted va picando más fácil si usted lo quiere hacer en el plato antes de ponerlos aquí lo puede hacer pero a mi no me gusta hacerlo en el plato porque siento como que se queda allá gran parte como que se pega prefiero que se quede todo pegado acá ok esto es lo que va a usted hacer en el proceso mientras su tilapia se va cocinando mis princesas hermosas y mis amigos queridos ustedes van a seguir picando y picando mientras su tilapia se va cocinando no le eché cebolla no le voy a echar cebolla porque a pesar de que a mi me encanta la cebolla en todo pero esas plantillitas no son tan grandes y no quiero sobrecargar para que para que salgan bien y no se vayan a a desembolsar a desam a baratar a disolver cuando estemos friendo esas esas empanaditas nosotros le llamamos pastelillos a eso pero mucha gente le llaman empanada o le llaman empanadilla nosotros en puerto rico le llamamos empanadilla a la que es más grande por ejemplo si usted va a supermercado a walmart ustedes ven que hay unas cajitas en el freezer que son empanadillas no se la marca pero son empanadillas de carne empanadillas de queso empanadillas de pizza eso es lo que nosotros le llamamos empanadilla pastelillo pastelillo le llamamos a este que es más pequeño que el disquito para hacerlo es más pequeño así ya una vez usted haya picado todo esto tiene un olorcito sabroso mis amores usted viene y hace esto no le va a echar salsa nada usted va a querer comerse ese ese pastelillito con el sabor porque usted quiere que sepa pescado usted quiere que sepa a tilapia si usted le echa entre más sazones entre más ingredientes usted le echa si le va a dar un buen sabor pero va a perder un poco el sabor del pescado y cuando usted se quiere comer un pastelillito que sepa pescado no le eche tanta cosa porque mire pierde el sabor claro cada persona tiene su gusto mis amores y yo ¿verdad? sé que cada persona tiene su forma de hacer las cosas ahora seguimos aquí ya una vez este picadito así como lo hicimos usted deje su tilapia ahí unos minutitos ahí unos 10 minutos de 10 a 15 minutos para que se siga cocinando y cuando se siga cocinando entonces vamos a preparar nuestros deliciosos pastelillos de tilapia yo me río porque yo digo que yo soy antoja yo digo ay dios mio mire cuando me levanto con ganas de comerme algo por eso yo creo que por eso yo aprendí hacer cositas en la cocina diferentes porque siempre he sido así y llega el punto de la vida de uno donde uno dice espérate espera espera voy a salir yo a comprar en el supermercado eso frisado cuando yo lo puedo hacer fresco en casa no claro esas cosas que hay en el supermercado si uno las puede comprar claro que si es un resuelve grandísimo especialmente para las personas que trabajamos pero cuando uno puede hacer algo en casita ese es mi criterio siempre se lo he dicho mis amores cuando uno puede hacer algo en casita simplemente lo hace y es mucho más fácil aunque uno no lo crea es mucho más fácil cuando uno hace las cosas en casita ¿por qué? porque no es algo que usted está ahí viendo cómo va perdiendo la calidad en el freezer porque usted no sabe cuándo fue que eso se cocinó se hizo no es más fácil hacerlo en casita que usted sabe cuándo usted lo hizo cuánto tiempo usted lo va a tener en el freezer en el congelador y así esa es mi forma de pensar yo eso le enseñé yo a mi hija y eso me enseñó a mi mamá es mejor no hacer las cosas en casa yo creo que hay cosas que uno no puede hacer hay que darle el mérito a quien el mérito le corresponda a quien le pertenezca hay cosas que uno no puede hacer o hay cosas que dan mucho trabajo de hacer y uno pues prefiere comprarlo afuera comprarlo en la calle y es también buenísimo irse a uno de vez en cuando a un restaurante sentarse con paz y tranquilidad y comerse un buen platito de comida aunque no será de nuestras manos pero siempre y cuando podamos hacerlo en casita vamos a hacerlo vamos a alimentar a nuestra familia de nuestras manos que las cosas sean creadas por nosotros todo todo se puede preservar en el refrigerador en el congelador todo se puede preservar usted hace unas empanadas como esta que vamos a hacer unos pastelillos empanadas y usted lo pone en el freezer en bolsa el tiempo que usted quiera yo diría que esto como es pescado lo máximo que usted lo puede tener en el freezer son dos semanas no más dos semanas en el freezer y ya porque si lo pone más tiempo si lo deja más tiempo no sé para mí como es pescado pierde un poco la calidad aunque aunque ustedes saben muchos saben que las cosas cuando se ponen en el congelador el proceso de deterioro de deterioro es más lento así que bueno bueno ahora sí vamos a taparlo por unos minutitos ya está subiendo la temperatura voy a bajar eso más a fuego bien bajito y lo voy a tapar ok mis princesas y mis amigos ya estamos aquí ya está muy bien en temperatura y vamos a componer nuestros pastelillos vamos a abrir el paquete estas plantillitas así le llamamos plantillitas pero estos disquitos son muy pero súper 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 viables para muchas cosas usted puede hacer aquí miles de recetas pastelillos es lo más que se hace o empanadas como usted les pueda llamar pero son muy chéveres ya la masa viene lista lo único que usted tiene que hacer es despegarlo y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a despegarlo poco a poco lo que hacemos es que aquí para que sea fácil aquí al ladito en este plastiquito yo voy a ir poniendo uno abiertito dos cuando los vaya a despegar hágalos con mucho amor y mucho cuidado para que no se le vayan a partir ok ok vamos a comenzar a hacerlo ponemos nuestro 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 disquito nuestra plantilla lo vamos a poner aquí déjenme buscar un tenedor porque lo voy a necesitar ok bueno ahora ponemos nuestra si ustedes ven muy bien vamos a mover nuestra tilapia y lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger de la papa vamos a coger vamos a poner la papa encima del disquito como que usted la aplasta así ok y va a coger y va a poner su tilapia ahí adentro póngale una cantidad razonable para que quien se coma ese pastelillo sienta ese sabor y como usted lo usted lo viene y lo recoge que es una se recomiendo que sea una superficie donde no se esté moviendo donde no sea una mesa que se esté moviendo para que se le sea fácil y todo le salga bien ahora usted pega una esquinita con la otra si se le sale un pedacito como aquí usted vuelve y lo pone adentro y pega mi recomendación es que usted siempre lo primero que va a hacer es con los dedos le hace esto cosa de que las demás partes sean fácilmente pegadas ok ahora vamos a coger nuestro tenedor y le vamos a hacer lo vamos a sellar con el tenedor le vamos a hacer estas cositas estas linecitas estas este dibujito aquí le hace así luego le da vuelta y le da vuelta por acá y le hace lo mismo procure que es muy importante como le dije mis amores que sus plantillas sus discos estén en temperatura no 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 caliente pero si frita que no estén frizada me refiero para que para que se le haga fácil hacerle hacerle el pastelillo ponemos por aquí una bandejita que tengo acá y vamos a hacer el segundo volvemos eso le da un toque tan sabroso para las personas que dicen Rachel eso que ustedes ven es una cascarita de la papa vamos a sacársela ustedes saben que yo les he mostrado que a mí me gusta la papa roja yo no siempre le saco la cáscara me gusta comerme la cáscara de la papa roja no la brown la roja pero como esto es para el pastelillo se la saqué pero como queda ese pedacito ahí se lo saqué pero si no no hay problema esto es algo tan rico y para los que digan Rachel pero no le echaste cebolla como les dije ahorita o no le echaste nada mal le echaste pocos ingredientes para el sazonado como les dije la tilapia es un pescado bien fino muy fino y coge el sazón rápido ese poco sazón que le echamos para mí para mi predilección es suficiente yo trato de echarle menos sal a las cosas de lo que realmente solamente lo que sea necesario y en este caso como son pastelillos de tilapia que es un pescado yo quiero comer un pastelillo que yo sienta el sabor de la tilapia claro que se sienta sazonadita pero no quiere echarle tanta cosa entonces cuando usted fríe este pastelillo esa papa se mezcla junto a la tilapia y el sabor que le da es exquisito por eso es que yo le he hecho ese detalle se lo mencioné y se lo voy a volver a recordar mis amores yo le he hecho ajo cuando voy a hervir la papa no le he hecho nada de sal porque voy a echarle sal la papa voy a echarle sal a la tilapia y entonces simplemente lo que hago es que la papita le he hecho sal adobo perdón garlic ajo ajo fresco lo machaco ocho dos ajitos y ahí hiervo mi papita y entonces esa mezcla del ajo de una vez está mezclada la papa con la tilapia sabe exquisito así que vamos a seguir aquí componiendo nuestros pastelillos y cuando estemos en el último pastelillo usted va a coger su sartén porque esto va a freírse usted va a coger su sartén lo va a poner a calentar con aceite para comenzar a freír su pastelillo y eso vamos a hacer cuando ya esté terminando yo con el último pastelillo cuando ya se me haya acabado la carne de la tilapia pero como no quiero tenerlos aquí tanto tiempo no quiero que ustedes digan ay ya estamos aburridos estás hablando mucho Rachel pues entonces vamos a terminar esto y freímos nuestros pastelillos ok mis amores ya tenemos nuestro aceite calientito ahora vamos a poner nuestros pastelillos vamos a poner dos nada más por el tamaño del sartén lo vamos a poner de más cosa de que no se nos vayan a romper y ustedes pueden ver debe de estar aclaro antes de continuar que el fuego debe de estar a temperatura mediana alta porque esto no se fríe es como el pollo esto no se fría a temperatura bajita bajita porque si no realmente lo que va a hacer es que se le va a poner bien blandita la masa y no le va a salir así que como recuerde bien que la tilapia está ya está cocinada simplemente lo que vamos a hacer es dorar esto dos minutos tal vez tres por un lado dos minutos tal vez tres por el otro y está listo entonces mientras eso pasa también les quería decir que el que no le guste por ejemplo no le guste echarle papa no se la tiene que echar yo se la he hecho porque es mi método de hacerlo me gusta como queda pero si usted quiere hacerlo solamente con la tilapia lo puede hacer solamente con la tilapia mis amores ok vamos a esperar un minutito más para moverlo esto mis amores que no me oiga todo el mundo pero esto con un vasito de coca cola con hielo divino me acuerdo que así mismo me los comía en mi hermosa isla de puerto rico con un vasito de coca cola con hielo o si no la coca cola fría que venden en las tiendas la lata que eso era lo que se vendía antes mucho oh wow divino pero usted elige con lo que lo quiera con lo que lo quiera combinar así que vamos a darle vueltita mire que lindo el colorcito hermoso pero vamos a darle vueltita de esta forma cosa de que queden cómodos ellos y no se molesten el uno al otro se sale el aceite pero no es problema que por eso Rachel siempre tiene su pañito cerca déjenme coger mi pañito y limpiar este reguerito y de aceite que el aceite caliente es muy peligroso aparte de ser muy peligroso es dañino daña todo lo que coge así que vamos a abrir estos pastelillos princesas y amigos y a ustedes les va a encantar esto el que no le guste la tilapia puede hacerlo con otro pescado si le gusta el salmón lo puede hacer igualmente con el salmón simplemente lo desmenuza y el salmón tiene la misma manera se cocina rápido también no se tarda tanto o cualquier otro pescado usted elige el pescado depende del pescado que sea por supuesto le puede echar queso también yo no le eche queso porque como les dije como quiero el pastelito que sepa pescado pues simplemente le eche lo más necesario para sazonar el sofrito hace una labor inmensa porque el sofrito tiene cebollas el sofrito tiene todas esas cositas de condimento así que chévere freímos nuestros nuestros pastelillos de de dígalo allá de ajá de tilapia y regresamos para ver el resultado final ok mis princesas y mis amigos aquí estamos con el resultado de nuestro pastelillo mire que lindo quedaron quedan muy bonitos esa masa es súper 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 buena muy buena no se parten nada por el estilo y por dentro yo voy a buscar un cuchillito para picarlo lo iba a hacer con las manos pero están todavía calientitos vamos a buscar un cuchillito para picar vamos a picar por aquí déjenme darle vueltita para picar este vamos a ponerlo así y este lo pongo acá vamos a picar este ahora vamos a abrirlo por dentro para que mis princesas y mis amigos lo vean ay que rico mire mire la tilapia en pedacitos por dentro y usted ve la papa esto que está aquí abajo mire es la papa sabroso mis amores les va a encantar créanme que esto va a ser un platito un aperitivo como usted le quiera poner que le va a gustar en casa a usted y a la familia así que mis amigos mis princesas hermosas y mis amigos queridos gracias por haberme permitido compartir con ustedes otro secretito de cocina otra recetita de mi lista para ustedes que la hago con mucho amor y mucho cariño compartan estos videos con sus amistades en su plataforma con sus amigos con su familia con sus amistades en facebook con sus amistades en instagram en whatsapp ustedes eligen el lugar compartan para que nuestra familia cibernética siga creciendo y de una vez cada vez que usted quiera ver el video ay cual fue ese video que yo compartí con mis amistades usted puede ir si no quiere ir a la lista de Rachel a buscar el video usted vuelve y va a la lista de donde usted envió su video y usted lo puede encontrar y si no se ha suscrito al canal le invito a que lo haga en el botoncito donde dice subscribe así que los quiero mucho no se vayan del video sin antes regalarme su like que son bien apreciados los quiero mucho mi familia cibernética gracias por estar aquí reciban un fuerte abrazo bye bye